¡Llegan los bárbaros! ¡A la feria del Bogotá, Guerrero! ¡A la feria del Bogotá, Guerrero! ¡Viércoles 14 de Octubre! ¡Vámonos todos al jaripeo! ¡Vámonos todos al jaripeo! ¡Lo que la afición jaripeyera quería ver! ¡Desde la tierra con mucho éxito! ¡Con mucho éxito! ¡Julian Tla Guerrero! ¡Gancho la misión! ¡Los bárbaros! ¡Hugo Figueroa con sus torazos estrellas! ¡Viércoles 14 de Octubre! ¡Ten lo presente! ¡Y se enfrenta a las escuelas intocables! ¡Del pequeño Chonta! ¡Puro Ginete Perrónico! ¡Perrónico! ¡Y para acompañar el jaripeo! ¡El Torbellino del Sur! ¡Soy un borracho y me gusta lo bueno! ¡Tomar bucanas y forzar sombreras! ¡El mérito es! ¡Jube y su banda del Rosario! ¡La Feria de la Plata! ¡El Vitasco! ¡Entrada General! ¡Cien pesitos! ¡Miércoles 14 de Octubre! ¡En el Bogote Guerrero! ¡Allá nos vemos! ¡Con la visión! ¡Con la visión!